¡No alcanzo a ver mi pico! Aguarda. ¿Qué? Estamos frente a la casa de Michael. ¡Ya lo sabía! Bien, vamos por aquí. Insisto en que vayamos por acá. Tiene que hacer su santa voluntad. Ahora veamos. Debo estar muy cerca. ¡Linda choza! Vaya, vaya. Me pregunto quién podrá ser. ¡Fito! 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 ¡Shh! ¡Todo el mundo está dormido! ¡Ya lo saben! Rápido, pato. Tenemos que encontrar el uniforme de Michael. No, aquí no es. ¡No! ¡Pero qué bonito comezor clásico! Tampoco aquí. Hay que buscar arriba. ¡Sí, mi fabuloso Liffer! Él necesita sus calzoncillos mágicos. Perdón, ¿tendrá suficientes juguetes? Oye, hablando de juguetes, ¿conoces esas tazas, las camisetas y las loncheras con nuestros dibujos? Sí. ¿Te han pagado regalías por algo de eso? ¡Ja! ¡Ni un centavo! A mí tampoco. ¡Es robo en desmoblado! ¡Hay que cambiar de agente! ¡Nos está robando! ¡Encontramos el salón de trofeos! ¡Musca por todas partes! ¡Sí, Saib! ¡Qué vergüenza! Aquí me tienen en la cúspide de mi vida y siempre será el segundo de a bordo. ¡Sí, sí, sí, pato! ¡Sí, sí, pato! ¡Oh! Esto puede servir. ¡Ay, cosas inservibles! ¡Ajá! ¡Esto no sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está un zapato! ¡No! 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 ¿Dónde estará el otro? ¿Dónde está...? ¡Eureka! Ven con papito. ¡Tienes pie de plomo! ¡Eres un torpe! ¡Atrápalo, plumífero! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ya vámonos! ¡Ya llevamos todo! ¡Los dos calzoncillos! ¡Los dos calzoncillos! ¿Estarán ahí? Tranquilo, revisaré. ¡Encontré otra cosa! ¡Duele mucho! ¡Siempre atrás de ti, amigo! ¡No me da gusto en este momento! ¡Lindo perrito! ¿Te apetece un hueso? ¡No cayó! ¿Prefieres un jugoso jamón? ¡Perrito, no podemos discutirlo! ¡No me da gusto en este momento! ¡Llegaron los niños! ¡Vamos, chavos! ¡Aquí tienes, Box! ¡Gracias, hijo! ¡Perro malo! ¡Esta es la última vez que trabajo con perros o con niños! ¡Nos veremos! ¿A dónde van? Bueno, es que los Looney Toon tenemos un partido de basquetbol y su papá va a jugar. ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Pero ni una palabra de esto! ¡Está bien! ¡Está bien!